El gobierno del estado a través de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la región Costa Grande emprende una semana de sensibilización de cáncer de cuello uterino a través de conferencias y testimonios sobre la importancia de prevenir esta enfermedad. Las autoridades consideraron necesario terminar con los tabúes en las zonas rurales sobre la práctica de estudios de Tapanicolao, así como del tamizaje. Destacaron que el cáncer de cuello uterino es curable y con pruebas de detección de papiloma humano se puede prevenir. Algunas acciones, dentro de las más importantes, son la aplicación de la vacuna contra el virus porque el hombre humano, ya que se ha demostrado que el virus está fuertemente ligado a la presentación de cáncer y como decía la maestra Clara, hay hombres aquí que bueno, hay que involucrarlos más porque curiosamente el hombre juega un papel importantísimo también. porque pues transmitimos unos como otros el virus del papiloma humano y si no cortamos esa cadena de transmisión pues llega el cáncer. La prevención también está incluyendo a la población transgénero desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.